El mesino es bueno, ¿no? Un loco, otro loco, ¿no? Estás un loco, estás un loco Hey guys, welcome back to my channel And today I am going to take you a place And this place is the name of Satyvari This place is popular, so let's take you that stuff in the inside Let's go So guys, today I am going to show you the bell metal plates This is your Satyvari The distance from Kohati is your 100 km And the Satyvari is popular, actually, is the bell metal industry And it is the second largest handicraft of Assam It is the second largest handicraft of Assam So you can see many things, like we use different purposes We use the bandiromi, the kritan house And you can see it We use the agarbatim, the deeps, so we use it hay muchos y muchos los 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 sus los así que los mismos los productos que tienen que ver y como venimos a ver y como venimos a ver y como venimos a ver y esto es el metal dish plate que se llamamos como Cahor y esto es como 1670 rs y esto es lo que se puede ver 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 yed es un pequeño plato y el del pays es 1750 rs y este de las opciones si tienes que comprarlos y puedes comprar las cosas quehar y tienen que comprar y bueno y bueno ya 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 y 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